Sé que no está bien verla escondida Que su cuerpo para mí es prohibido Sé que no merezco que me quieran Como si jugara sin sentido Pero ella me da lo que yo busco Y no solo cosas de un amante Ríe si yo río, me comprende Tal que en la casa ya es distante Dicen que es pecado adorarla Dicen que me voy a condenar Dicen que ella busca mi dinero Dicen que me puede embrujar A pesar de todo yo la quiero Seguiré pecando quemar Al fin que los tres somos culpables Y solo Dios sabe cuánto va a durar Y aunque la gente nos critique Que seguiré amando Y con Dios como testigo Seguiremos pecando Dicen que es pecado adorarla Dicen que me voy a condenar Dicen que ella busca mi dinero Dicen que me puede embrujar A pesar de todo yo la quiero Seguiré pecando que maldad Al fin que los tres somos culpables Y solo Dios sabe Cuánto va a durar Dicen que me voy a condenar Música 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 Música